y Radio Wado. Faisajes espectaculares, historia, alegría, hermosas playas, ritmos contagiosos, gente fantástica. Así es, la República Dominicana. Situada en el corazón del Caribe y de las Américas, es un paraíso terrenal. La caracteriza su diversidad geográfica, es un país de costas, de montañas, de desiertos, de cascadas y de tierra fértil. También es un símbolo significativo en la historia, como el primer punto de encuentro de dos mundos. Pero sin duda, su principal patrimonio es su gente, amable, trabajadora, creativa y hospitalaria. Los invitamos ahora a recorrer este maravilloso país, aprendiendo de su pasado. Conociendo su gente y su cultura. Apreciando sus recursos. Disfrutando de su variada geografía. Y haciendo un recorrido por todo el país. Y haciendo un recorrido por todo el país. Bienvenidos. Así es, la República Dominicana. Su historia. La tierra más bella que ojos humanos jamás hayan visto. Así describió la hoy República Dominicana Cristóbal Colón en 1492. Aquí habitaban los indígenas taínos. El famoso encuentro de dos mundos en la entonces llamada Quisqueya. Convirtió a la República Dominicana en la primera colonia europea del continente. Y la sede del primer virreinato español. La llegada de los conquistadores. Causó la desaparición casi total de los nativos que ocupaban la isla. Los españoles colonizaron estas tierras y disputaron y cedieron el poder. En algunos periodos a Francia, Inglaterra y Haití. Fue declarada como nación libre e independiente en 1844 por los padres de la patria. Juan Pablo Duarte, Francisco de los Rosarios Sánchez y Ramón Matías Mella. En el siglo XX, dos invasiones de tropas norteamericanas y la dictadura de 31 años de Rafael Leonidas Trujillo. Marcaron su historia. Desde 1966, la República ha logrado una democracia estable. Que se corrobora con elecciones libres cada cuatro años. Su gente y su cultura. Aunque su historia ha sido tumultuosa, también es responsable por la gran convergencia de culturas que caracteriza al dominicano. Los más de nueve millones de dominicanos son hijos de una rica mezcla de razas. Esto dio como resultado un mestizaje de gentes alegres, inteligentes, trabajadoras y orgullosas de lo que son. Esto es República Dominicana. La música dominicana es un buen ejemplo del fascinante mestizaje que se dio en estas tierras. Es el entretejido de muchas influencias, desde los antiguos areitos taínos, las diferentes modalidades musicales europeas y la rica musicalidad del elemento africano. De aquí nació el merengue y la bachata, ritmos que forman parte esencial del dominicano y que se disfrutan en muchas partes del mundo. Algunos intérpretes de esta música que se han destacado internacionalmente, entre muchos otros, son Juan Luis Guerra, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, los hermanos Rosario, Sergio Vargas, Fernando Villalona y Mili Quesada. Hay otros músicos dominicanos en diferentes géneros que también han logrado gran renombre. Queremos hacer mención especial de dos figuras que han alcanzado muchísimo éxito. El pianista Michael Camilo y el gran maestro Gianni Pacheco, flautista y director de la famosa Fania All Stars. La República Dominicana es famosa por sus deportistas, sobre todo los peloteros. Juan Marichal fue el primero dominicano a ingresar al Salón de la Fama. Actualmente, más del 20% de los jugadores de las grandes ligas son dominicanos. Pedro Martínez con 3A y John, Sammy Sosa con sus explosivos honrones y Alex Rodríguez con el contrato más jugoso en la historia del béisbol, son para nombrar solo algunos ejemplos de la fuerza y el talento de los dominicanos. Lograron triunfos históricos. Félix Sánchez, medallista de oro en los campeonatos mundiales de atletismo en la prueba de 400 metros con vallas y el boxeador Pedro Julio Nolasco, ganador de la única medalla olímpica en la historia del deporte dominicano en Los Ángeles 84. Hay muchos otros deportistas que han puesto en alto el nombre de Quisquilla. Carlos Teo Cruz, el primer campeón mundial de boxeo que le abrió la puerta a otros campeones, como Julio César Grín, Agapito Sánchez y Julio Fervasio. El país ha sido cuna de diseñadores de moda de primera clase. El reconocido Oscar de la Renta, muy respetado a nivel internacional, y Zully Bonelli, que ha conquistado las más importantes pasarelas. Los dominicanos también se han destacado en muchas otras áreas. Aparte de ser protagonistas de la vida nacional, Juan Bosch y Joaquín Balaguer fueron también prestigiosos escritores. Más recientemente, literatura Junot Díaz y Julia Álvarez han logrado reconocimientos. Existen alrededor de 40 universidades o instituciones de educación superior que capacitan miles de dominicanos y de las cuales egresan alrededor de 25.000 nuevos profesionales cada año. Se puede apreciar la laboriosidad y creatividad de los dominicanos en las diferentes expresiones de su rica artesanía. Las fiestas populares y especialmente sus carnavales, que se celebran cada 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, es donde más se siente la alegría y el calor del dominicano. El variado con flor popular, las coloridas máscaras y la indeclinable felicidad del dominicano se entremezclan en estas festividades. En agosto se goza el carnaval del merengue. Sus recursos Los pilares de la economía dominicana son la agricultura, las remesas de dinero de los dominicanos residentes en el exterior, las zonas francas, las telecomunicaciones y el turismo. Es en esta tierra fértil alimentada por el sol caribeño donde crecen los principales productos agrícolas de exportación, la azúcar de caña, el café, el cacao, las frutas, los vegetales y las flores. La generosidad y el amor por sus familiares de los dominicanos residentes en el exterior ha convertido el envío de dinero en una de las fuentes de divisas más importantes para la República Dominicana. Las zonas francas son áreas designadas por el gobierno donde compañías multinacionales encuentran condiciones favorables para elaborar sus productos o prestar sus servicios. República Dominicana figura entre los países mejor comunicados del continente. Codetel ha provisto la infraestructura necesaria para convertir al país en líder mundial en telecomunicaciones. La industria más importante de la República Dominicana hoy en día es el turismo. Gracias a su historia y su gente hospitalaria, además de su hermosa geografía, la República Dominicana es un destino turístico sin igual. Playa, riqueza cultural, seguridad, turismo ecológico. Todo eso y más atrae alrededor de 3 millones de visitantes cada año. Exploremos un poco ahora sobre la geografía que hace del país uno de los destinos más atractivos del mundo, el segundo más visitado en el Caribe y uno de los que más recibe turistas en las Américas. Su geografía. La República Dominicana está localizada en el centro de las Américas y en el corazón de las Antillas. Bañada por el océano Atlántico al norte y el mar Caribe al sur, la República Dominicana ocupa más de dos tercios de la isla La Hispaniola, que comparte con Haití. El canal de la Mona la separa de Puerto Rico. Es el segundo país más grande del Caribe después de Cuba, con una extensión de 18.704 millas cuadradas, o sea, 48.442 kilómetros cuadrados. Tiene cinco ejes montañosos, las cordilleras central, septentrional y oriental, y las sierras de Neiva y Bauruco. La más importante es la cordillera central, cuya cima principal es el querido Pico Duarte, la elevación más alta de las Antillas. En esas cordilleras nacen algunos de sus más caudalosos ríos, entre ellos el Yaque del Norte, el Yaque del Sur, el Yuna, el Artibonito y el Osama. Las costas del país son dramáticas líneas de blanca arena bordeando aguas cristalinas. Aquí se encuentran algunas de las playas más bellas del mundo. La República Dominicana tiene 16 parques nacionales legados por toda su geografía, donde se conserva la vida silvestre y los recursos naturales del país. Ocupa el primer lugar en biodiversidad de las Antillas, además del tercer lugar mundial en biodiversidad de isla, en relación a su tamaño. Recorramos ahora este impresionante territorio y descubramos por qué la sonrisa es eterna en este país. ¡Gracias! Para hacer el recorrido por todo el país, hemos dividido las 31 provincias en 5 regiones geográficas. Santo Domingo y el Distrito Nacional El Suroeste y la Frontera La Costa Norte Los Valles del Cibao y de la Vega Real Y el Este Iniciemos en la capital del país Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo está ubicada en la costa sur frente al mar Caribe Tiene cerca de 3 millones de habitantes y es el principal centro político, económico y social del país El alto desarrollo alcanzado en los últimos años muestra una ciudad pujante y llena de vida Fue la primera ciudad del llamado Nuevo Mundo fundada en 1498 a orillas del río Sama por Bartolomé Colón, hermano del almirante Cristóbal Colón Como primer y principal centro de los españoles en el continente Santo Domingo se convirtió en la ciudad primada de América y el lugar donde se originaron las primeras instituciones coloniales La primera catedral, la primera universidad la primera corte de justicia o real audiencia el primer monasterio y el primer hospital Su zona colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es una impresionante concentración de edificaciones del siglo XVI bordeadas en gran parte por unas históricas murallas La primera edificación militar construida en el Nuevo Mundo es la fortaleza Osama Su entrada la enmarca a ese impresionante portal neoclásico La torre del homenaje es una maciza torre medieval que data de 1503 fue utilizada durante un tiempo como cárcel La calle Las Damas cruza frente a la fortaleza Aquí podemos apreciar la Casa de Bastidas la Casa de Francia la Casa Obando la Iglesia de los Remedios la Casa de los Jesuitas y el Panteón Nacional donde se encuentran los restos de grandes personalidades de la historia dominicana Al terminar la calle está el Museo de las Casas Reales sede de la Real Audiencia primera corte de justicia para todas las Américas constituida en 1511 Al frente de esta magnífica edificación encontramos el histórico Reloj del Sol erigido en 1753 El Reloj nos marca la entrada a la Plaza de España donde se encuentra uno de los mayores tesoros arquitectónicos de Santo Domingo el Alcázar de Colón o Palacio Virreinal Aquí vivieron varias generaciones de los descendientes de Cristóbal Colón Hacia el norte está las Atarazanas Areales pequeña calle formada por ocho edificaciones que datan de 1507 Continuando nuestro recorrido por estas callejuelas llenas de historia llegamos al Parque Colón adyacente está localizada la Catedral Primada de América la Santa Basílica Metropolitana de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación cuya construcción se inició en 1514 y fue erigida como la Catedral Primada de las Indias por el Papa Paulo III en 1546 La influencia de la iglesia durante la conquista y la colonia hace que muchos de los más importantes monumentos de la ciudad colonial sean sus iglesias y sus conventos La calle del Conde fue durante el siglo pasado la principal vena comercial de la ciudad y ahora es una concurrida calle peatonal La puerta del Conde es otro histórico punto de acceso a la ciudad por la parte oeste Ahora la puerta enmarca el Parque de la Independencia y el mausoleo donde se hallan los restos de los padres de la patria Duarte, Sánchez y Mella Al frente del mausoleo y delimitando la zona colonial está otro baluarte amurallado que defendía la ciudad el Puerte de la Concepción También importante es la Puerta de la Misericordia o Puerta Grande donde Matías a Ramón Mella dio el primer disparo de insurrección contra la dominación haitiana el 27 de febrero de 1844 Otras edificaciones históricas incluyen la Casa del Cordón la Casa del Tostado la Casa de Diego Caballero y el Museo Duarte donde nació el Libertador de la Patria Aparte del patrimonio histórico de su zona colonial Santo Domingo como capital del país es una metrópoli que crece y se desarrolla El auge en la construcción, la aparición de nuevos barrios y la inauguración de grandes puentes y avenidas revelan el alto desarrollo alcanzado en las últimas décadas En el malecón está la avenida George Washington allí se encuentran algunos arasquicios de las murallas de la ciudad antigua en el Puerte San José el Monumento Fray Montesino el obelisco que inauguró el dictador Trujillo y ahora conmemora a las hermanas Mirabal y el Centro de los Héroes donde funciona el Parlamento Gascue es un barrio tradicional de amplias casonas alberga el Palacio Nacional, sede del gobierno, el Palacio de Justicia y el Palacio de Bellas Artes también en Gascue está la Plaza de la Cultura aquí están ubicados el Museo de Arte Moderno el Museo de Historia y Geografía el Museo del Hombre Dominicano y el Museo de Historia Natural también se encuentran aquí el Teatro Nacional y la Biblioteca Nacional en los alrededores de Santo Domingo hay muchos atractivos el Jardín Botánico Doctor Rafael Moscoso y el Parque Zoológico Nacional atraen personas de todas las edades el recientemente inaugurado Parque Mirador del Norte es un pulmón de la zona metropolitana el Parque Mirador del Sur dentro de la ciudad es otra área de relajamiento y entretenimiento para los residentes de la capital en la parte oriental de la ciudad la llamada Osama hay más puntos de interés el Faro a Colón inaugurado en 1992 en el Parque Mirador del Este conmemora el quinto centenario del encuentro de dos culturas tiene un museo y el mausoleo con los restos de Colón el Faro es un rayo de luz que se proyecta en el cielo formando una cruz cerca de allí están los queridos Tres Ojos un grupo de lagos subterráneos a los que se puede acceder por unas empinadas escaleras en esta zona está el Acuario Nacional siguiendo hacia el este se encuentra el Aeropuerto Internacional Las Américas localizado cerca de Boca Chica este municipio posee las más hermosas playas de la capital la práctica de deportes acuáticos y la presencia de músicos populares son otros encantos de Boca Chica pasemos ahora a la zona del suroeste y la frontera San Cristóbal inmediatamente se cruza el río Jaina dejando la capital entramos a la provincia de San Cristóbal tierra con mucha historia el Parque Nacional El Pomier donde está en las cuevas de Borbón posee el más importante legado prehistórico de las Antillas con miles de dibujos de los primeros habitantes de esta tierra la capital de la provincia también se denomina San Cristóbal fundada en 1822 fue sede del primer congreso constituyente donde se elaboró y firmó la primera constitución dominicana en 1844 aquí en la Plaza Colón está en la Catedral de San Cristóbal la Casa de la Cultura San Cristóbal fue el lugar de nacimiento del dictador Trujillo este Palacio del Cerro fue una de sus residencias veraniegas desde sus balcones hay una vista de toda el área al norte de la provincia al lado de la carretera Duarte que va al Valle del Cibao está Villa Altagracia un encantador municipio las playas de Najayo al frente del Mar Caribe son de gran belleza y muy concurridas por los lugareños Peravia siguiendo por la costa Caribe arribamos a la provincia de Peravia su capital es Baní fue fundada en 1761 por inmigrantes de las Islas Canarias que vinieron bajo el patronato de la Virgen de Arregla a la cual dedicaron su iglesia principal fue la cuna de Máximo Gómez prócer de la guerra de independencia de Cuba en las costas de Peravia están las salinas de Puerto Hermoso unas impresionantes terrazas de sal en la esquina suroeste de la provincia aquí se ha desarrollado un centro de veraneo las salinas son el punto de entrada a la bahía de las calderas que alberga la principal base naval del país San José de Ocoa esta recién creada provincia era parte de Peravia está localizada en las últimas estribaciones de la cordillera central su capital es San José de Ocoa Azua Azua es una provincia agreste al norte es montañosa en sus bordes con la vega y al sur sus costas besan el mar Caribe en la linda bahía de Ocoa Azua de Compostela la capital provincial es una tranquila ciudad originalmente fue puntada un poco al sur por Nicolás de Ocanto en 1504 en lo que ahora se llama Pueblo Viejo donde se encuentran vestigios de las primeras construcciones un 19 de marzo aquí recorriendo mi pueblo Barahona custodiada por las sierras de Bauruco y Martín García Barahona presenta una impresionante geografía de montañas verde esmeralda que terminan justo a la orilla del mar Santa Cruz de Barahona es la capital provincial fue creada en 1802 un motor económico de la región ha sido el ingenio Barahona hace poco se inauguró el aeropuerto internacional que espera abrir una nueva época para el turismo en la región sur una de las más bellas del país cerca de la capital provincial hay populares balnearios en los ríos circundantes en los pequeños caminos entre estas montañas uno se puede tropezar con estampas que parecen remembranzas de épocas pasadas también hay varias piscinas de aguas termales muy provechosas para la salud un lugar muy curioso del área es el polo magnético un trozo de carretera embajada donde cualquier carro en neutro se regresa en su vida sin que nadie se pueda explicar el por qué la carretera que sale de Barahona hacia el sur es una de las más impresionantes de todo el país la vía serpentea entre la blanca arena y las verdes montañas ofreciendo unas vistas espectaculares resulta particularmente interesante los balnearios de San Rafael y Los Patos porque cuentan con lo que aquí se dice son los ríos más cortos del mundo cristalinos manantiales de aguas dulces y frías que surgen a pocos metros de las bravas aguas del mar Caribe Pedernales la última provincia en esta dirección es Pedernales localizada en la esquina suroeste de la nación fronteriza con Haití su capital se llama Pedernales y es un centro de comercio e intercambio entre los dos países es una provincia con mucha importancia ambiental aquí se encuentra el Parque Nacional Jaracua que ocupa gran parte de su territorio y que posee una rica biodiversidad al oriente del parque se halla la laguna de Oviedo una inmensa masa de agua salada es un reconocido observatorio de aves aquí las espátulas los flamencos las iguanas y otros animales conviven en armonía y enriquecen la vista y el espíritu de los visitantes al sur está la isla Beata independencia siguiendo el sentido norte nos encontramos con la provincia independencia su capital es Jimaní el cacique enriquillo un líder indígena le da nombre a este portentoso lago principal atractivo de la zona el lago enriquillo es el cuerpo de agua salada más grande del caribe tiene una superficie aproximada de 222 kilómetros cuadrados y está encrustado entre la sierra de neiva al norte y la sierra del bauruco al sur accedida por bote capitaneado por un guía autorizado está en el centro del lago la isla cabritos aquí la naturaleza y el reino animal han creado un remanso de paz los caimanes descansan plácidos en sus orillas y son salvaguardados para no correr la misma suerte de sus hermanos de otras latitudes que han sido extinguidos por la mano del hombre las iguanas estas criaturas milenarias corren traviesas y recuerdan al visitante que la belleza es un concepto muy relativo el lago es el hogar de muchos tipos de aves las espátulas garzas y los flamencos rosados cruzan los aires danzando al vaivén de los vientos y al ruido de las olas creando un espectáculo que inmudece al lago lo bordean otras comunidades como Villa Jaragua Postre Río y La Descubierta con su balneario de aguas sulfurosas Las Marías y el observatorio de pintura rupestre indígena Las Garitas Bauruco Bauruco es la otra provincia con costas en el lago Enriquillo Neiva es su capital La uva morada es la fruta que identifica la región Los balnearios populares con su música y sus piletas están regados en toda su geografía San Juan de la Maguana La provincia de San Juan con el gran valle que la conforma es conocida como el granero del sur Allí está el Parque Nacional José del Carmen Ariza el segundo más grande del país La capital provincial es San Juan de la Maguana fundada por Diego de Velázquez en 1504 Cerca de la ciudad aún subsiste el famoso Corral de los Indios Elías Piña Elías Piña es otra provincia fronteriza Comendador es la capital provincial Elías Piña tiene el valle intramontaño de Hondo Valle donde está una zona con cavernas y arte rupestre en Manica otra de sus poblaciones hay una iglesia y un reloj de sol coloniales Dajabón Dajabón será nuestra última parada en este recorrido por la frontera su capital provincial también llamada Dajabón es un importante puesto aduanero los lunes y los viernes se instala el mercado haitiano en donde los visitantes del vecino país y los dominicanos venden y compran productos la colorida actividad es una característica de todas las ciudades de frontera y uno de sus principales motores económicos el puente de la amistad es la vía de entrada y de salida en este intercambio comercial cruza el río masacre que separa los dos países en la parte norte pasemos ahora a la costa norte monte cristi iniciemos este recorrido en monte cristi ubicada en la esquina noroeste de la república su capital san fernando el manifiesto de monte cristi fue fundado en 1533 la torre del reloj en el parque principal es uno de sus mayores símbolos fue traído de francia en 1895 aquí se firmó el manifiesto de monte cristi programa ideológico de la guerra de independencia de cuba siendo sus sectores máximo gobes y josé martí uno de sus atractivos es el paseo al morro una empinada loma de 300 metros de alto a donde se puede subir e ir apreciando fabulosas vistas en esa misma dirección están las dramáticas playas del morro los callos siete hermanos son parte del parque nacional de monte cristi en la provincia también se encuentra el puerto de manzanillo el segundo más profundo del caribe aquí está el pueblo de pepillo salcedo puerto plata la provincia de puerto plata es rica en producción ganadera y agrícola es conocida como la costa de plata por sus hermosas playas es atravesada por la cordillera septentrional su capital provincial es san felipe de puerto plata la novia del atlántico fue fundada por bartolomé colón en 1496 al pie de la montaña isabel de torres la ciudad vieja posee el mayor inventario de casas victorianas del caribe sus calles ventanas y balcones son prueba de un glorioso pasado en el parque duarte en ocasiones se recrean escenas de época adyacente al parque está la catedral de san felipe el malecón a orillas del atlántico empieza en la fortaleza de san felipe construida en 1540 la fortaleza alberga un museo histórico que sirvió de calabozo algunos de los gestores de la independencia dominicana entre ellos juan pablo duarte la zona también es conocida como la costa del ámbar por la cantidad de minas con estas joyas preciosas que aprisionan fósiles milenarios el museo del ámbar y la galería del ámbar ambos en la ciudad de vieja permiten apreciar la belleza y los misterios del ámbar dominicano san felipe de puerto plata ofrece la visita en teleférico al parque nacional monte isabel de torres en la cima se encuentra la imagen de cristo redentor y un jardín botánico desde allí se aprecia una espectacular panorámica puerto plata ha sido desde 1971 el principal motor turístico de la república dominicana cerca de la ciudad está playa dorada uno de los complejos turísticos de all inclusive o todo incluido más grande del mundo y el que mayor número de turistas recibe en todo el caribe más de medio millón al año sosúa es un mágico pueblo que se desarrolló con la llegada de inmigrantes judíos europeos al comienzo de la segunda guerra mundial en el lugar de veraneo de los ibaiños y ha ampliado su mercado para ofrecer hospitalidad a turistas llegados de todas partes cabarete es otro pequeño encantador pueblito ubicado en la costa de plata se le llama la capital mundial del windsurfing por las ventajosas condiciones que ofrece para su práctica las noches en cabarete son llenas de romance y baile a la sombra de una luna juguetona en el otro extremo de la provincia de portoplata está punta rusia este pueblito costero es un paradisíaco rincón para unas tranquilas vacaciones en sus alrededores esta cayó arena un islote levantado en la mitad del mar que es visitado por miles de turistas en esta área está la isabela el primer asentamiento fundado por los españoles en el nuevo mundo en 1493 sus cimientos forman el parque nacional la isabela están los muros de lo que fue la primera casa de colón en américa el lugar donde fue ofrecida la primera misa en el continente y el cementerio in ver es famoso como el principal destino del turismo de aventura de la región las aventuras de esta excursión quedan grabadas para siempre en la memoria de quienes la disfrutan no queremos dejar a portoplata sin mostrar algo de su única tradición cultural los taimáscaros con sus coloridas vestimentas y sus llamativas máscaras recogen y celebran el arte de una cultura que permanece presente en la vida de los dominicanos Espaillat siguiendo nuestro camino hacia el este por las bellas costas de plata encontramos la provincia de Espaillat Río San Juan es otro importante destino turístico de la costa norte la laguna Grigrí es un gigantesco manantial de agua dulce que brota del subsuelo costero aquí crece un bosque de manglares formando un ecosistema especial que dan refugio a una fauna variada otros encantos de la provincia son las playas de Caletón Diamante y Playa Grande esta última con un campo de col frente al mar catalogado como uno de los mejores del planeta la carretera que conecta el litoral con Moca la capital provincial ofrece un panorama sin igual de la campiña dominicana y un escenario de flamboyanes árboles que con su roja floración enciende en la comarca Moca está ubicada al sur de la cordillera setentrional en el valle del Cibao es un centro agrícola y la productividad de sus tierras es legendaria María Trinidad Sánchez María Trinidad Sánchez es una provincia con costas de impresionante belleza su capital provincial es Nacua en las playas se sirve el fresco pescado se baila y se goza Samaná es un brazo de tierra húmeda con una vegetación exuberante rodeada de bellísimas playas y coronada por la sierra de Samaná Santa Bárbara de Samaná es la capital provincial es un acogedor puerto y marcado por un largo puente peatonal es una obra inconclusa que se ha convertido en un símbolo de la ciudad los atractivos turísticos de Samaná son incontables cerca de la capital se encuentra Cayo Levantado un pedacito de tierra que surge entre la inmensidad del mar azul el parque nacional los haitices está ubicado en la parte suroeste de la bahía ofrece magníficos paisajes y la posibilidad de visitar docenas de cuevas con arte rupestre esta es una de las áreas con mayor riqueza en biodiversidad en todo el país en la costa norte de la provincia se encuentran los municipios de Portillo y las terrenas en la punta noroeste están las playas del valle y del rincón la sierra de Samaná ofrece encantadores secretos el salto del limón una caída de agua de más de 60 metros es un paseo infaltable en el recorrido de la zona el chorro de plata dulce que desciende impetuoso entre las rocas y la vegetación es un canto a la vida Sánchez es un activo puerto que tuvo mucha vigencia cuando existía el perrocarril que lo conectaba con el interior del país ahora solo quedan los vestigios la capilla de Nuestra Señora de Lourdes es una reliquia colonial no podemos terminar el trayecto de la costa norte sin mostrar una de las principales atracciones de Samaná la visita anual de las ballenas jorobadas estos gigantescos mamíferos llegan en febrero y marzo cerca de sus costas huyendo del frío invierno del norte y creando un espectáculo incomparable para los ojos humanos pasemos ahora al centro del país donde visitaremos el valle del Cibao y el valle de la Vega Real Santiago Rodríguez iniciamos en la provincia de Santiago Rodríguez su capital es Sabaneta Valverde la provincia Valverde está enclavada entre Puerto Plata Santiago y Monte Cristi Valverde es una del destacado líder José Francisco Peña Gómez su capital provincial es Mao el chivo es uno de los platos típicos de la región Santiago en el valle del Cibao se encuentra la provincia de Santiago altamente productiva y hogar de gente afable y hospitalaria su capital Santiago de los 30 caballeros fundada de 1504 es un activo centro industrial agrícola y cultural posee el honor de ser el primer Santiago de América es la segunda ciudad más poblada y más importante del país su símbolo es el monumento a los héroes de la restauración la imponente edificación de 67 metros de alto ofrece una maravillosa vista de esta tradicional ciudad en las noches el monumento es un punto muy concurrido alrededor del parque duarte o plaza de la cultura hay varios sitios de interés la catedral de Santiago Apóstol el palacio consistorial la gobernación de la provincia el centro de recreo una mansión al estilo budejar y el museo del tabaco donde se compila la historia del producto más representativo de la región Santiago es muy interesante el aeropuerto internacional de Santiago es un punto de llegada para los ibaeños y los visitantes el museo folclórico Tomás Morel exhibe una colección de máscaras y objetos que arremoran eventos de la historia cultural y social de la ciudad en Santiago también se celebra con gran fiesta el 27 de febrero el personaje principal es el lechón hacia la cordillera central se encuentran los municipios de San José de las Matas y Jánico con lindos paisajes y atractivos bañaderos en los ríos Hinoa y Pau hacia el norte está Navarrete otro municipio de la provincia en toda esta zona y sobre todo sobre la carretera Duarte se encuentran talleres y almacenes de artesanías donde se crean y se venden estas hermosas piezas que tienen tanto de la cultura y de la creatividad del dominicano La Vega Ubiquada en el corazón de la nación esta provincia ofrece lindos paisajes historia y turismo de montaña y aventura Su capital Concepción de la Vega antigua y tradicional fue construida originalmente en torno a un fuerte levantado por Cristóbal Colón en 1494 cerca al Santo Cerro Aquí en la cima del cerro se encuentra el templo colonial de Nuestra Señora de las Mercedes En su interior se venera la Virgen y está el Santo Hoyo La ciudad mantiene mucho de su aire colonial pero también posee elementos modernos como su catedral de construcción circular Los parques de la Vega son el reflejo de una población activa y alegre Uno de sus principales eventos es el Carnaval de los Diablos Cojuelos que toma lugar los domingos del mes de febrero con una asistencia multitudinaria de dominicanos y extranjeros es reconocido como el más tradicional del país Los municipios de Constanza y Jarabacoa ubicados en la cordillera central son importantes despensas agrícolas de la nación Constanza posee un agradable clima templado ofrece un beatificante panorama Los campesinos laboran la tierra con amor y paciencia Es famosa la colonia japonesa porque allí se asentaron a mediados del siglo pasado más de 2.000 japoneses que trajeron sus conocimientos en la agricultura y el comercio En el área está el Parque Nacional Valle Nuevo el altiplano más elevado de las Antillas a 2.200 metros sobre el nivel del mar Tiene la caída de agua más alta del Caribe el salto de aguas blancas Este impresionante chorro con una altura de 83 metros Carabacoa se ha desarrollado como un centro de turismo de aventura y ecoturismo Las cascadas son un gran atractivo El salto Baiguate de más de 60 metros sirve para prácticas de deportes de riesgo El salto alto de Jimenoa una espectacular caída de agua de 75 metros fue utilizado como escenario en la película Jurassic Park También están entre otros el salto bajo de Jimenoa y el salto de las Guásaras que impresionan por su belleza El pueblo es acogedor con gente amable Salcedo Salcedo es la provincia más pequeña del país Su capital Salcedo es una atractiva ciudad El plátano y el ganado son dos de sus pilares económicos Aquí se encuentra la Casa Museo de las Hermanas Mirabal En estos aposentos vivieron el último año de sus vidas estas famosas hermanas que se enfrentaron a Trujillo Su desaparición generó el principio del fin del dictador Duarte La provincia que lleva el nombre del Padre de la Patria tiene por capital a San Francisco de Macorís un activo centro industrial y agrícola San Francisco es cuna de miles de dominicanos que han salido del país y que regresan con frecuencia a disfrutar y a reinvertir en su terruño El cacao el arroz y la ganadería son algunos de sus principales productos Sánchez Ramírez Esta provincia lleva el nombre del líder que recuperó al país de manos de los franceses en 1809 Es eminentemente agrícola Su capital Cotuí es una muestra del desarrollo y de la tranquilidad en la que se vive aquí Una de sus atracciones es la presa de Atillo Monseñor Noel La provincia La provincia de Monseñor Noel está localizada en el húmedo valle de Bonao con amplios sembradíos de arroz y cultivos de frutas Disfruta de buenos balnearios porque es indicada por muchos ríos y arroyos Su capital Bonao es un centro agrícola y ganadero La explotación minera ha sido un importante sector en la economía regional Monteplata Monteplata es tierra de grandes recursos acuíferos Sus castadas y saltos son de apabullante belleza y frescor entre las que se encuentran Comate Comatillo y Salto Grande La capital provincial es Monteplata Pasemos ahora a el este San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís es la puerta del este La identifican la caña de azúcar y los peloteros La capital también llamada San Pedro de Macorís alcanzó gran prosperidad a comienzos del siglo XX por el auge de la industria de la caña Como rememoranza de estos tiempos hay espléndidas edificaciones y casonas señoriales que bordean el río Iguamo Hablar de San Pedro de Macorís es hablar de béisbol Aquí nacieron figuras estelares de las grandes ligas como Sammy Sosa Pedro Guerrero y Alfonso Soriano Los jóvenes mantienen esa mística y algunos equipos norteamericanos tienen aquí sus campos de entrenamiento y consecución de nuevas figuras La provincia tiene dos núcleos turísticos Guayacanes y Guandonio que albercan importantes cadenas hoteleras con un flujo permanente de visitantes venidos de Europa Estados Unidos y Latinoamérica La Romana Continuando la ruta hacia el este atravesamos el río Cumayaza y llegamos a La Romana es un polo turístico y también tierra de caña y ganadería La capital provincial es este activo municipio del mismo nombre Aquí está ubicado el ingenio central romana que ha sido el motor de desarrollo de esta región El complejo vacacional de lujo Casa de Campo es una ciudadela frente al bar que ofrece unas estupendas vacaciones estar conocido por sus magníficas facilidades y su campo de col diente de perro La Romana es también renombrada por los altos de Chabón un pueblecito que imita un poblado de estilo mediterráneo del siglo XVI con sus callejones de piedra edificaciones antiguas y un anfiteatro La plaza del pueblo es muy pintoresca ofrece una linda vista del río Chabón Hay una prestigiosa escuela de arte y diseño que prepara jóvenes dominicanos y estudiantes de diferentes partes del mundo Vayaida es un típico pueblito costero de aguas tranquilas Este es un punto de salida para visitar la vecina isla Catalina Atomayor Como su nombre lo indica Atomayor es una provincia ganadera que una vez fue el Antomayor de la rey de España Así se llama la capital provincial Atomayor de la rey Otro encanto de la provincia es la cueva de Funfun una de las más grandes del mundo con 34 kilómetros de cavernas El Ceibo Su capital provincial es Santa Cruz del Ceibo un histórico centro fundado en 1506 La iglesia de Santa Cruz es una linda joya colonial La ciudad se ha modernizado y sirve como punto de intercambio de una activa región ganadera y cañera Altagracia Altagracia En toda la esquina este de la República Dominicana se encuentra la provincia de Altagracia Altagracia es naturaleza turismo y tradición Esta provincia canadera da su nombre a la imagen de la Virgen María que según la tradición dominicana se apareció en Salvaleón de Higüey la capital provincial La Virgen de la Altagracia es venerada por todos los dominicanos quienes construyeron esta impresionante basílica como muestra de su fe Rumbo a Boca de Yuma se encuentra la casa colonial de Ponce de León fundador de Puerto Rico Toda la parte sur de la provincia de cara al Mar Caribe conforma el Parque Nacional del Este El extenso remanso de naturaleza posee una rica fauna cuevas de mucho valor histórico y hermosas playas contiene la isla Saona la más grande de la república aquí los visitantes se deleitan ante tanta belleza otra área playera es Punta Cana que se ha desarrollado con criterio integracionista y ecológico y que es de deslumbrante belleza Bávaro es un pincelazo de arena blanca colocado sobre la nariz de la isla las playas el mar y el sol son los ingredientes que convierten este lincón del país en un pequeño paraíso Los complejos hoteleros de Bávaro utilizan la modalidad de todo incluido y su alto desarrollo permite a los visitantes disfrutar de unas maravillosas vacaciones aquí se puede apreciar el espectacular show nocturno tropicalísimo una fiesta de música danza y color que entremezcla algunas tradiciones y elementos de lo más querido por los dominicanos el exterior luego de terminar este recorrido por todo el país no queremos concluir sin mencionar a los dominicanos que viven en el exterior en los Estados Unidos y alrededor del mundo los inmigrantes dominicanos trabajan estudian y contribuyen de muchas formas en sus comunidades una de las ciudades con mayor número de dominicanos en todo el planeta es Nueva York donde se estima que hay alrededor de un millón de quisqueyanos viviendo en su área metropolitana su presencia se siente en todos los aspectos de la vida laboral y social de la gran urbe el vecindario dominicano más reconocido es Washington Heights que parece ser una pequeña urbe dominicana en la parte norte de otra isla la de Manhattan desde Nueva York para el mundo vendiendo frío frío los mejores del Alto Manhattan cada verano los dominicanos en Nueva York conmemoran el día de la restauración con un colorido desfile la presencia de prestigiosos locutores y presentadores dominicanos enriquece la televisión y las emisoras de radio neoyorquinas quisqueya representa lo que es el sentir del latino en los Estados Unidos así es arriba dominicano siempre lleva tu patria en el corazón en fin estos dominicanos aunque viven lejos de su tierra no pierden sus raíces dominicano hasta la tambora los veganos somos todos buenos disfrutan de su cultura se alejan con sus comidas típicas escuchan su música participan en sus fiestas patrióticas y sobre todo comparten la alegría que les caracteriza con otros así son los dominicanos así es la república dominicana este video llegó a ustedes con el apoyo de centro de información gubernamental de la presidencia de la república codetel cibao meat products aeromar y radio guado y radio guado con padre con padre con padre con padre con padre que está con aquella niña de los dos que tiene por favor que sube bailar de par con padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!